El vicepresidente de la república hizo oficial el nombramiento de Marco Tulio Lima como director general de centros penales. Habían cambios a nivel del ministerio, no hay absolutamente ningún cambio más. El cambio concreto es el del director general de centros penales. Aclarado el punto sobre los rumores de cambios en el gabinete de seguridad, el vicepresidente de la república, Oscar Ortiz, oficializó al subcomisionado de la policía, Marco Tulio Lima, como al nuevo director general de centros penales. Tras cuatro meses del retiro de Rodil Hernández, quien enfrenta un proceso judicial en libertad por, supuestamente, utilizar de forma indebida fondos de las tiendas penitenciarias. Hacinamiento, lucha contra la corrupción y garantizar el reglamento interno son parte de los desafíos, pero Marco Tulio Lima habla de una nueva era. Se van a desarrollar operaciones inteligentes, guiadas por inteligencia. La otra prioridad es garantizar que todas las obras que se están desarrollando y que están planteadas según el calendario que llevamos como gobierno, se desarrollen tal y como están planificadas. La otra gran prioridad es la formación, la selección y la capacitación de todo el personal técnico. Actualmente, la población reclusa supera los 40.000, lo que se traduce en un 356% de hacinamiento. Las granjas penitenciarias, la libertad controlada por medio de brazaletes electrónicos y tres centros temporales de detención son parte de las apuestas a corto plazo que plantean las autoridades, que para mayo de 2018 esperan descongestionar al menos 16.000 espacios. Sin duda alguna, el modelo que está caminando a mayor velocidad en toda la región. Y ojalá hagamos esto con el Triángulo Norte, con Guatemala y Honduras, porque también nos conviene a los centroamericanos. Sin duda alguna, vamos por el camino correcto en todo el proceso de transformación penitenciaria. De hecho, este miércoles se inauguró en Zacateculuca la granja penitenciaria de rehabilitación. Albergará a mil internos en fase de confianza y semilibertad. La inversión para este proyecto alcanza en su totalidad los 9 millones de dólares. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares.